PSPB, PP, Ciudadanos y Podemos han valorado en agora la dimisión de la secretaria de Sanidad, Dolores Salas, por la presión a la cual se ha visonmesa por la presunta contractación irregular de la seua filla. Para el diputado autonómico del Partido Popular, Víctor Soler, el Consejo no ha actuado en contundencia en el asunto. Vosotros no hubierais movido un dedo para que la señora Salas dimitiera. La consellera Montón, hay que recordarlo, es la consellera que quería colocar a su marido en la dirección de una empresa pública con un buen sueldo anual vía Diputación de Valencia y que si no es por la denuncia del Partido Popular, esa contratación se hubiera hecho efectiva. Declaración que para el socialista José Muñoz, que haréis de validez en boca del PP. Puedo aceptar de diferentes partidos que me digan y que me den lecciones de honradez y de regeneración. Podrás aceptar o no podrás aceptar. Lo que no puedo aceptar es que el Partido Popular sea el guardián de la honradez y de la equidad democrática cuando seguís teniendo al Grupo Municipal de Valencia imputado. Por la segunda banda, desde Ciudadanos, Maricarmen Sánchez espera más responsabilidades. Si la señora Dolores Sala ha dimitido por sospechas, creo que en el mismo caso tendrían que dimitir otros muchos cargos de la Consellería de Sanidad que también se han cuestionado al respecto. David Torres, de Podemos, ha afirmado que se trata de un fet históric. Y ante los problemas que podía generar también en este gobierno, dimitir. Y bueno, nosotros no es que nos alegramos de que haya dimitido, pues sí que es verdad que es un hecho que es bastante insólito. Son diversas de las primeras declaraciones después del cesamen de Dolores Salas. Ahora, Compromís, ha de trobar a algún para ocupar el número dos en la Consellería de Sanidad.